El 15 de diciembre de 1996, una noticia estremeció al mundo. Un comando del MRTA, dirigido por Néstor Serpa, número 2 del movimiento, asaltó durante una recepción la residencia del embajador japonés y tomó como rehenes a más de 400 personas, entre las que estaba el propio embajador de Japón, el canciller de la república, Francisco Tudela, congresistas, ministros y diversas personalidades. Tras liberar a la mayoría, Serpa endureció su posición y las negociaciones a todo nivel se prolongaron durante casi cuatro meses. Mientras se negociaba Fujimori, el SIN y las Fuerzas Armadas diseñaron una estrategia de rescate de los rehenes. La operación Chavín de Huántar se llevó exitosamente a cabo en abril de 1997. A través de unos túneles subterráneos, comandos militares ingresaron a la residencia, eliminaron a los emerretistas y rescataron a los rehenes en un operativo casi perfecto.